Encerronas y varias en la Florida, y lo había alertado el alcalde Carter hace un tiempo. Hartas encerronas, estamos con Diego Muñoz. Esta que estamos viendo acá es lejos la más preocupante. Delincuentes, le pegan a una mujer pues. Golpean a una mujer, la dejan herida por robarle un auto, por quitarle un auto. Hombres le pegan a una mujer, hombres pegándole a una mujer, para quitarle un auto. De eso estamos hablando hoy. Esto no es cualquier cosa. Y varios, y le pegan a una mujer, y la dejan tirada en el piso, por robarle un auto. Y son capaces de pegarle. No saben si puede ser su tía, su mamá, su prima. No piensan ni siquiera en eso. Esto les da lo mismo. Una pobre mujer tirada en el piso y la golpean. Y cuando me hablan de las calles sin violencia, bueno, acá hay una demostración. Esto es una demostración. Yo me alegro que se hayan juntado Cerro Castillo ayer con el presidente. Que hayan tenido una reunión notable, con buen tono, con buenas declaraciones post-reunión. Me alegre mucho. Pero la migración es un tema que hace rato tendríamos que haber cerrado lo que hay que cerrar. Y me alegro que se haga. Pero entiéndanme una cosa de una vez por todas. Lo que pasa es lo que sucede en las calles, en los barrios, en el día a día. La gente se siente sola, triste, abandonada porque le pasa esto. Esto es todos los días. Todos los días en distintos lugares. Si esto es lo que hay que atacar. Hay que atacar las calles, en los lugares donde nos está pasando esto. Y en esto es la Florida que nos preocupa mucho. Diego Muñoz, contigo, amigo. Bienvenido. A ver. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, una situación que tiene muy preocupados a los vecinos y a las autoridades de la comuna de la Florida. Algunas zonas de esta comuna que tienen graves problemas de seguridad. Lo veíamos en lo que comentabas tú, esta encerrona violenta en contra de una mujer, técnicamente un portanazo porque ella estaba parada afuera de un edificio de departamentos, acá en calle Inglaterra, a la intersección con Liverpool. Para que te hagas una idea, Rodrigo, en esta calle, en este cuadrante que pertenece a esta calle, los robos violentos de vehículos han subido 136% en lo que va de este año respecto al anterior. Y lo de anoche, la violencia de los delincuentes, cómo se ensañan además con la víctima y posteriormente se llevan su vehículo, es una muestra del problema de seguridad que está quejando a todos quienes residen en este sector. Hay casas, hay departamentos que piden además más presencia policial, más presencia obviamente del Estado para poder subsanar todo esto. Anoche, cerca de las 20 horas, una mujer estaba estacionada cuando un grupo de sujetos a bordo de varios vehículos la ataca, le roba su auto y comienza a pegarle en el piso para robarle las demás pertenencias. Tuvieron que salir las personas a socorrerla, personas que trabajan en una empresa que está ubicada también en esta calle, además de otros vecinos que salieron a alertar y llamar a carabineros. Ya vamos a estar con las declaraciones de la víctima, pero antes revisemos que comentó la publicidad de investigaciones respecto a este nuevo robo violento de vehículo en la comuna de La Florida que tiene muy, pero muy preocupados a los vecinos. Personal de turno de esta brigada especializada por instrucción de la Fiscalía Oriente concurrió hasta la comuna de La Florida, específicamente a la calle Inglaterra, lugar donde se encontraba una persona de sexo femenino al interior de su vehículo esperando a una persona. Momento en que es interceptada por dos vehículos desconocidos, desde los cuales descienden alrededor de cuatro sujetos, preunidos de armas de fuego quienes de manera violenta y golpeándola en reiteradas ocasiones, logran sustraer el vehículo con especies de la víctima, huyendo en dirección desconocida. Alerta. Los asaltantes, como decía entonces la policía de investigaciones, lograron llevarse el auto tras golpear a la víctima y robarles también sus pertenencias. Es una situación donde, claro, la PBI ya está realizando la investigación y donde se pudo tener también el testimonio de la persona asaltada. Muy violento todo, Rodrigo, muy lamentable, realmente preocupante. Estos son sectores, para dar un poco de contexto, que antes eran de casas y que en los últimos años se han llenado de edificios de departamentos. Y esto ha aumentado el flujo, no solo de personas, sino que también de vehículos que se estacionan, que se mueven y por lo mismo también han aumentado tanto los robos. Es una situación que obviamente tienen alerta a los vecinos, ya que además dicen que pese a los patrullajes, alarmas comunitarias, presencia de seguridad municipal, presencia también de carabineros, falta todavía y falta mucho para poder realmente entregar sensaciones de seguridad a vecinos que tienen que guardarse temprano, que tienen que cerrar rápido sus rejas. Vamos a estar también mostrando la situación, por ejemplo, de empresas de este sector que trabajan casi con una reja de tres metros, con pubas, con tendido eléctrico. Realmente es lamentable, una situación que vemos además muy repetida, donde finalmente los civiles, los ciudadanos son los que terminan encerrándose para protegerse de la inseguridad. Te invito a que revisemos ahora lo que declaró durante la noche la víctima, quien sufrió toda esta situación, quien finalmente lamentó el robo de su vehículo y además que fue golpeada brutalmente acá en la calle Inglaterra, en la comuna de la Florida. Estaba estacionada y detenida y me abordaron dos vehículos, uno se puso delante, el otro atrás y se bajaron, vi mucha gente, eran como cinco tipos. Empezaron a golpearme, solo me abordaron, me abrieron el auto, me empezaron a golpear, me tiraron al suelo y el tipo me pegaba con la pistola en la cabeza. Dios mío, qué relato, qué relato, qué relato. ¿Qué dicen los vecinos ahí? Porque ese es un barrio que era muy residencial, muy tranquilo, muy pacífico y que hoy día tiene otra cara, Diego. Totalmente. De hecho, nosotros ahora, por ejemplo, estamos en un pasaje acá con Rafa, el camarógrafo, que está rodeado de edificios de departamento. Son algunas casas que finalmente no vendieron y quedaron, por decirlo, atrapadas acá en este sector y finalmente entregadas a problemas de seguridad. Mira, quiero sumar acá a vecinas, a vecinos del sector que amablemente nos han entregado su testimonio, señora Yasna, la señora Gilda también, para que nos comenten un poquito respecto a todo esto. Habíamos estado conversando durante la mañana, señora Yasna, ustedes están muy preocupados, no solo por lo de anoche, sino que porque son ya varios los asaltos en esta zona. Varios asaltos y encerronas que han ocurrido en esta calle más, pasajes, las calles de acá, y ya estamos cansados, estamos cansados, ya es mucho ya. No veíamos protección, no estamos viendo protección por ningún lado, se le llama a carabinero, carabinero ya viene, pero después ya no pasa nada y queda todo ahí en Berén. Me contaban que a su hijo la han asaltado al menos 10 veces desde que salió al colegio. Desde que salió al colegio. Se ríe, pero es una situación dramática. Claro, la última vez fue aquí, fue aquí entrando al pasaje. Eran como las 7 de la tarde más o menos, más o menos venía de la 1 cuando lo asaltaron. Sí, usted, su nombre para tener... Mi nombre es Gilda Basualto y yo soy la delegada del sector de Inglaterra con Millaray. Sí, nosotros trabajamos, la Junta de Vecinos trabaja, pero lo que más puede, con el tema de la seguridad. Se han armado mesas de trabajo, hubo un concurso al gore de la región metropolitana que logramos poner alarma y nosotros funcionamos con delegados por sector, porque el sector es muy grande, parte ya en el paradero 10 hasta el paradero 14. Oiga, y esta alarma, este funcionamiento, esta organización, ¿ha servido de algo o los robos? Porque hemos visto las cifras, 136% han subido los robos. No, no ha servido para evitar los robos, pero de alguna forma produce un poco de amedrentamiento, no es mucho. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que nuestro sistema no está conectado con la municipalidad. Ni con carabineros. Entonces, nosotros podemos hacer sonar la alarma y de ahí tenemos que empezar a llamar a carabineros o la persona que esté. Perfecto. Rodrigo, sí, acá te escuchamos también para sumarte a la conversación. Esta es una calle, Inglaterra, muy pequeña, acá en la Florida, rodeada de edificios grandes de departamentos construidos en los últimos años. Sí, solo escuchar las frases, ya es mucho, estamos cansados, mi hijo ha saltado 10 veces, 10 veces, 10 veces mi hijo ha saltado en esa zona. Entonces, quiero saber, Diego, cómo les ha cambiado la vida a ellos, a Gilda, a Jasna, a sus familias, cómo han tenido que cambiar también sus horarios, su preocupación por lo que está pasando ahí. Sí, totalmente. De hecho, nosotros en la mañana acá conversábamos con la señora Jasna respecto a las medidas que han tenido que tomar. Usted cierra muy rápido su portón, evita salir de noche, finalmente la seguridad termina afectando la vida cotidiana. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, ya no se puede salir hasta ciertas horas. Yo trato de salir, de repente salgo a las 8 y entro 8 y media, 9 más o menos por el pasaje. No me ha pasado nada hasta en este momento. Pero igual uno sale, yo antes de salir del pasaje miro para allá y para acá en caso de cualquier cosa. Si veo algo extraño, o personas paradas que uno no conoce. Pero igual salí como apretada. No salí tan confiada como salíamos hace 5, 10 años más o menos. 10 años que salía aún más. Claro, pero ahora no, ahora no. Tú no puedes salir tranquilo. No puedes salir tranquilo. Como dice él, lo que más nos afecta a nosotros, y en muchos sentidos, es el tema que si uno entra por Inglaterra, no hay a quién pedirle ayuda. La primera casa es la que está aquí y la de nosotros que está allá. Y por otro lado, este tema de que aquí hay una curva, se fija, es muy fácil hacer la encerrona. Porque de aquí salen directo a la calle Millaray, que los lleva a Punta Arena, y de ahí salen a Santa Rosa. Ese es un sector idóneo en el fondo para realizar este tipo de robos. Salen por Vicuña Maquena. Ahora, ya, aprovechando que ustedes están aquí, aquí tenemos muchos problemas. Primero, acá, si usted ve, intentaron arreglar el pavimento ahí, y hasta acá llega toda, toda, toda la mugre. Así que la contaminación ni le digo. Lo otro, lo que le estaba contando, el problema de los vecinos para sacar los vehículos. Porque a las seis de la tarde, aquí, nadie puede cruzar las calles. La gente que está ahí, la gente del edificio, los tres que estamos ahí a la vuelta, son tacos interminables. Y eso también termina afectando a la seguridad de todos ustedes durante la noche. Por lo mismo, de hecho, lo comentábamos, Rodrigo, este es un sector que tiene mucho flujo de vehículos, pero que durante la noche, además, quedan muchos autos estacionados. Acá, las vecinas también te están escuchando, por si quieres entregarles alguna pregunta, o sumarte también con alguna otra duda respecto a la situación. ¿Alguna mirada del alcalde también, de la seguridad, de carabineros? ¿Se han podido juntar con autoridades mayores como para tomar alguna decisión más brusca, más fuerte ahí? ¿Qué les ha comentado la municipalidad? ¿Ustedes se han reunido con el alcalde, por ejemplo? Nosotros, como Junta de Vecinos, hemos tenido una cantidad más o menos grande de reuniones desde el año pasado, y por eso se gestionó el tema de las alarmas, que fue un concurso con el gobierno regional. Hemos tenido reuniones, no me acuerdo el nombre ni el grado, pero es un carabinero que está a cargo del sector, con él se han hecho muchas, no se llama, se han tomado muchas medidas, pero aquí hay que ser muy claro. En la medida que los vecinos no colaboren, no se saca nada, absolutamente nada. Llamamos no sé cuántas veces a formar la mesa de seguridad, porque es un tema que nos atañe a todos, a todos. O sea, igual, ¿había una respuesta de las autoridades? ¿Han podido coordinar con carabineros, con la municipalidad? No, la municipalidad no, no. Carabineros. Incluso un par de veces, en una reunión más grande de todo el sector, se pidió que viniera el encargado de seguridad. Señora Gilda, usted que me imagino hoy hace muchos años acá, ¿cómo ha cambiado el barrio en los últimos años? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo les afecta a ustedes eso? Cuéntenos un poco. Horrible, horrible. Nosotros antes salíamos a la calle y teníamos la cordillera ahí. Mira el espectáculo que tenemos ahora. Mira, veamos la imagen. Rafa, mira. Esto es muy relevante, ¿ah? El tema de cómo cambia el urbanismo en estas comunas. Acá hay sombra. Y es de día. Tienen sombra toda la mañana. Están rodeados de edificios muy, pero muy altos. Y eso también les afecta a ustedes en el día a día. Cuéntenos, siga con su relato, señora. Bueno, estábamos con el tema de la seguridad. Antes de eso, también se hicieron muchos trámites por el tema de los edificios. Porque hay muchas casas que quedaron como nosotros. Mi casa, por ejemplo, que está ahí a la vuelta, no recibe el sol todo el día. Y la vecina de acá. Y antes de usted, imagino que acá se caminaba toda hora tranquilo. ¿Cómo ha cambiado? Comparémoslo a los dos escenas. Mire, yo vivo aquí en la ferida hace cincuenta y tantos años. Yo vivía un poco más arriba en el paradero 14. Cuando estaba Lola, porque fui Lola, aunque no parezca. Qué tierna. Nosotros llegamos a una discoteca en el paradero 17 de Cuñamequina. Nosotros atravesábamos la Villa Osquillins a las doce de la noche. ¿Usted cree que teníamos un susto? ¿Que teníamos un problema? Nada. ¿Usted podía llegar aquí a la una, a las dos de la mañana? Nada. O sea, que todo se desató. Primero, como se desató la delincuencia. Y segundo, que quedamos encerrados donde nadie nos ve. Estábamos perdidos en el mundo. Debajo de edificios. Debajo de edificios. Vemos nosotros, por ejemplo, una de las medidas que nosotros quisimos tomar y que enviamos muchas cartas, y debo reconocer que el concejal José Cévez se dio el trabajo de hacer la consulta y nos respondió. Nosotros pedíamos que esta calle tuviera solo un sentido. de poniente a oriente. Porque esta cosa hace que se produzca este así, que uno sube y el otro baja. Más tacos. Más tacos. Y eso permite que puedan, como se llama, hacer un portonazo. Nosotros tenemos la calle que sigue, que es de oriente a poniente. Ni un problema. Nos acordábamos nosotros con la señora Yasna en la mañana, mientras conversábamos acá de la película Up, porque ustedes quedaron como con las casitas entre puros departamentos gigantes acá, Rodrigo, en estos pequeños pasajes en calle Inglaterra, como hemos estado mostrando acá con la señora Gilda, con la señora Yasna también. Y claro, es una situación complicada por temas de seguridad, que lo hemos estado comentando, por temas de urbanismo también, por temas de comodidad, de calidad de vida. Son múltiples las consecuencias que han tenido acá las vecinas. Vamos a pasar ahora a revisar con Rodrigo las declaraciones que ha dado esta mañana la delegación presidencial respecto al problema de seguridad de este sector y también de toda la comuna de la Florida. Gracias, Diego. Estamos trabajando activamente, primero, en el marco del patrullaje denominado enjambre, a partir de la información de dónde se van produciendo estos delitos, de procurar la mayor presencia policial preventiva con foco en estos lugares y, por supuesto, con el propósito de intentar dar con estas bandas en el marco de la flagrancia. Pero adicionalmente se está trabajando a través de la fiscalía correspondiente con el propósito de, a partir de los antecedentes de que se disponen, intentar identificar a las bandas que están detrás y producir su desbaratamiento. Bueno, si la calle Inglaterra ya es pequeña, Rodrigo, donde ocurrió la encerronada anoche, acá este pasaje es aún más chico donde viven las vecinas y donde están estas casas que están rodeadas de departamentos. Estos son los vecinos que están más complicados por la seguridad porque ellos, claro, han visto cómo ha cambiado todo el panorama en los últimos años. Señora Gilda, usted quería hacer una acotación también respecto a esto, justo antes de las declaraciones que quedó pendiente. Sí, ya no hay vuelta porque ya está hecha la cuestión. Todos estos edificios que se construyeron no se amplió ni una sola calle. Aquí, donde está este edificio, digamos que habían 12 casas. Digamos, 4 personas por casa, 40, 50 personas. Aquí no sé cuántas tenemos. La calle tiene el mismo ancho. Y es en todas las calles lo mismo. Como decía usted, hemos perdido la calidad de vida, pero ya de una forma que ya, o sea, ya no nos queda más que reclamar porque los edificios no los van a echar abajo, las calles no las van a echar. Yo lo único que pido, y yo sé que muchos vecinos, de muchas juntas de vecinos, de todo Chile, por favor, cuando quieran hacer un proyecto del tipo que sea, conversenlo con los vecinos. Los vecinos, yo llevo 50 años viviendo aquí. ¿Qué más? Ella, bueno, un poquito menos porque es mejor. Es mejor que usted conoce el español. Pero ¿qué más que nosotros sabe cómo funciona esto? Los niños antes podían jugar en los pasados. Ahora, imposible. Imposible. Bueno, Rodrigo, es la situación acá de las vecinas, es una situación de seguridad muy complicada. Lo de ayer fue realmente preocupante, este robo violento de vehículos con mucha, pero mucha violencia, con ensañamiento contra la víctima. Es la realidad a la que se ven enfrentados varias personas, miles de ciudadanos en algunas zonas de la región metropolitana. Tremendo. Mándale un abrazo grande a Gilda, a Jasna. Ya es mucho, estamos cansados. Asaltaron a mi hijo 10 veces y ya no se puede salir tranquilo. Es tremendo lo que nos dicen ellas. Es tremendo. Un abrazo grande, Diego. Muchas gracias a ellas. Muchas gracias. Saludos, sí. Chao, amigo. No las quería involucrar a ellas con lo que quería decir. Solo 10 segundos. Escucharon bien a esas señoras, mamás, dueñas de casa, familia, 50 años viviendo ahí. Y yo mientras las escuchaba, relato repetido de muchas familias, de muchos papás, hijos, mamás, hace mucho rato en este país. Pero cuando las escuchaba, me recordaba de lo que yo les decía ayer, de esas decisiones que se tomaron en Ovalle, que habían manejado 8 mil millones de pesos, que habían comprado caballos, casas, un grupo de personas. Y que un juez dijo, oh, acá no ha pasado nada, si me pagan una fianza de 2 millones, quedan libres las 23 personas. En una cancha de fútbol tuvieron que poner todo, las armas, el dinero, municiones, la droga. Pero me pagan una fianza de 2 millones y se quedan libres 23 personas. 46 millones, perfecto y libres. Entonces, mientras yo escuchaba a estas señoras y analizaba lo que hablábamos ayer, tenemos que pegarnos una mirada en la justicia. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque la culpa y el palo es carabineros que no llega, carabineros que no está, carabineros que no llega. Sabemos que carabineros se saca la mugre por llegar a todos lados, pero es imposible porque no tenemos la cantidad de carabineros que hay. Y acá al ejército no lo han querido sacar, no lo han querido sacar, eso es. Pero hay muchos de estos que asaltan, que entran y salen libres, o que no los detienen y que vuelvan a hacer lo mismo. Entonces, peguémonos una mirada a lo que está haciendo la justicia en nuestro país. Respecto a esto, si ayer te liberaron a 23, porque no tenían todos, todos los argumentos como van a ser detenidos y con una fianza los dejan libres. Y hoy revocan la medida. Entonces analicen, lo que está pasando acá es porque hay muchos de estos que quedan libres o no son detenidos porque la justicia está haciendo mal su trabajo. Punto final.